En 1979 y por petición del rey don Juan Carlos I de España, se creó la Ruta Quetzal, un viaje cultural de un mes y medio que en sus 27 ediciones ha permitido unir a más de 8 mil jóvenes de todo el mundo y conocer las maravillas de la cultura y las civilizaciones iberoamericanas. Ese año la Ruta Quetzal visitó por primera vez Colombia y estuvo integrada por 230 estudiantes de 54 países quienes recorrieron los pasos de Celestino Mutz. Hola, soy Rodrigo Rubio, tengo 16 años y soy de Tucumán, Argentina. Soy Yilín, soy china pero vivo en España. Ellos hacen parte de los expedicionarios elegidos entre los mejores estudiantes. Me llamo Hichazo, soy de España, del país vasco en el norte, tengo 17 años y estoy aquí en la Ruta Quetzal en Colombia. Rodrigo, Yilín e Hichazo fueron seleccionados en las embajadas y consulados de sus países de origen. Además cumplieron unos requisitos mínimos que son nivel medio de español hablado y escrito y cumplir 16 o 17 años durante el año de la ruta. Durante las tres semanas que estuvieron en Colombia visitaron Tolima como objetivo central por ser allí donde se desarrolló la Real Expedición Botánica, tema central de la ruta. Nos ha parecido muy bonito, mucho paisaje muy verde y nos ha gustado mucho. Es una gente muy agradable y lo he pasado muy bien con ella. Estuvieron en el Valle, Magdalena, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Me imagino que habrán visto pájaros que nunca han visto, especies que nunca han visto. Me imagino que fueron picados por mosquitos que nunca han visto, pero es parte de nuestros activos. Sin duda alguna de todos estos sitios se llevaron grandes recuerdos. El clima también es muy especial porque es muy húmedo y también hay muchos bichos y mosquitos y me han picado mucho. Hemos probado bastante la arepa, el verdadero café colombiano lo hemos probado cuando hemos visitado un café tal. De ahí en más lo que era la fruta, que había varias que no conocía, entre esas el lulo, la guayaba y todo eso. Me ha encantado, estoy en la hora de Colombia, todo es muy diferente, muy diverso y cada cosa es especial. La ruta Quetzal también contó con 10 colombianos, anfitriones en su país, pero también expedicionarios. Como esta barranquillera que tiene puestos sus sueños en el segundo destino de la ruta, España, donde estarán recibidos por los reyes. España me gustaría conocer todo, desde el aeropuerto hasta el último que es Cádiz, conocer toda la gente, hasta la naturaleza, conocer todo. La ruta Quetzal pertenece a la Secretaría General Iberoamericana y fue declarada de interés nacional por más de 30 países. Tiene el aval de la Unión Europea y la Unesco la considera de interés universal. Creo que para nosotros ha sido muy importante venir aquí, se lo debíamos a Colombia. Colombia es un gran país al que no habíamos tenido la oportunidad de hacer un programa y ahora yo creo que hemos cumplido nuestros objetivos. Antes de partir de Colombia, quedaron con una misión. Todos ustedes, a partir de este momento, quedaron nombrados embajadores de Colombia en el mundo. Todos ustedes, espero que se lleven en sus corazones este recuerdo que han adquirido en su experiencia en esta expedición.